Hola, soy Roberto Heras, cuatro veces ganador de La Vuelta a España. Estoy aquí en Podo Activa acompañando para un estudio biomecánico que me han realizado esta mañana. Las modificaciones que he tenido de cómo yo iba a la bici hasta las que me han hecho hoy tienen mucha lógica y es una adaptación que ha sido positiva o será positiva para ir posicionado bien en la bicicleta. Los resultados que hemos obtenido aquí después de dos horas de trabajo son muy acordes a un deportista que ha estado 30 años sobre la bicicleta. Yo lo recomendaría a todo el mundo que se compre una bicicleta o que quiera mejorar su posición en la bicicleta no solo para ganar en rendimiento sino para evitar también lesiones a largo plazo. Porque al final si tú vas mal posicionado en la bicicleta durante tantas horas por semana, tantas horas por año, a la larga te va a repercutir en alguna lesión, algún problema, dolores, molestias y al final no solo se trata de mejorar el rendimiento sino también de prevenir lesiones. ¡Gracias! ¡Gracias!